Hola chicos como estan? Soy Feripo y estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos estamos en Cyberpunk 2077 Y les voy a mostrar donde encontrar la mejor arma que hay en el juego No es de que sea la mejor arma que haga mas daño No es de que sea la mejor arma que sea mas grande, mas potente No, no, no Es la mejor arma porque puedes hablar con ella Interactúas con ella El arma tiene vida propia y tiene unas funciones que están muy chulas, hermosas, preciosas Así que chicos les voy a mostrar en el mapa la ubicación exacta Entramos al mapa Y tienes que ir al distrito de Haywood Y tienes que ir a la zona de vista del rey Justamente donde está el centro corporativo Un poquito mas abajo En esta zona Ok, en esta zona esta Skippy El arma Skippy Ok, ahorita vamos a conocer a Skippy Justamente esta en un callejón Esta en este callejón Salimos Y vamos a meternos al callejón Ok, aquí está el dueño Que no tiene nombre, se llama Cadáver Se llama Cadáver el dueño Y aquí está Skippy La mejor arma Es una pistola inteligente Y es épica Y es épica, emblemática Las balas son inteligentes Se dirigen hacia el objetivo Gracias a microproyectiles de autoguiado Y ahorita van a ver Y van a conocer A Skippy New fingerprints detected The fuck? Increasing volume by 33% New fingerprints detected What the hell are you? User inquiry Technical specifications H.J.K.E.11 Smart gun With built-in AI Experimental model Name Skippy Copy Hasn't said you Skippy Seriously Increasing volume by 66% Name I'm not deaf Understood Hearing within norm Possible issue Low IQ Reducing speech rate by 33% My Name Is Skippy No, it's just Never mind Guy by the Dumpster Is that your owner? Checking memory Resources available 100% All files removed manually Possible cause Theft Original owner No data Suggested solution None I got one I'll take it Processing request No objections found Skippy Se llama Capy Pero pues en el juego Originalmente se llama Skippy ¿Te puedo cambiar el nombre? Can I change your name? No Why not? Considering I'm your new owner Increasing volume by 300% Madre mía Administrator rights are needed to complete that action You do not have the required permissions Funcionas correctamente? Functions Running system diagnostics Testing will take approximately 47 seconds ¿Hay que esperar 47 segundos reales en serio? Bam 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 You do not have toAn Range hak una melodía de hablar sin parar ok asesino implacable va apuntar y disparar siempre a la cabeza y pacifista abraza árboles va a apuntar abajo de la cabeza que siempre las zonas inferiores así que pues todos vamos a elegir asesino implacable por favor así que chicos vamos a probar a esquipe al capi cabeza 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 es automática es automática tomen tomen toma y eso es esquipe chicos espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en el siguiente vídeo con esquipe bomba 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 bomba